Pero la cosa es que Infinity Ward intentó eso con sus zombies en Spaceland y no le salió nada bien. Y me están diciendo que ahora eso es lo que le gusta a la gente, por favor. O sea, déjense de joder hijos de puta, déjense de joder. No nos traigan sus putos problemas psicológicos aquí. Primero váyanse al monte a aclarar sus ideas. Y cuando dejen de comportarse como unos niñitos y sepan qué es lo que quieren, ahí sí vengan a opinar en la comunidad. El otro día estaba navegando en Twitter, muy mala idea. Y me encontré con este hilo del señor Spooky Sal, un referente de la comunidad de Call of Duty a angloparlante, el cual explica bajo su punto de vista por qué los zombies de los Call of Duty modernos fracasan. Entonces déjenme narrarles todo el hilo y después les doy mi opinión. ¿Por qué la comunidad de zombies está en la mierda ahora mismo? Personalmente creo que es en gran parte debido a la incapacidad de dejar ir. La comunidad quiere otro Black Ops 1, un Black Ops 2, un Black Ops 3. Ellos quieren ver las aventuras de los primis y los últimos y quieren que continúen. Quieren esos buenos viejos tiempos de vuelta. El problema es que nunca volveremos a eso. Nada dura para siempre. Todo debe cambiar eventualmente y los zombies no son la excepción. El modo ha tenido que evolucionar desde los días de World at War, ya que, a pesar de la creencia popular, la fórmula exacta ya no funciona con los estándares de hoy. Los zombies de Cold War, ya sea que te gusten o no, cambiaron el modo para siempre y lo abrieron a todo el mundo. Ya no tienes que estar curtido en los zombies para poder disfrutar el juego. El jugador promedio puede jugar el modo y puede hacer una buena partida o una decente en sus primeros pasos. Para mí esta evolución de los zombies se acerca a la perfección y arregla el horroroso meta antiguo de tener que dedicar todo tu tiempo para aprender cada mínimo detalle y secreto dentro del mapa para poder disfrutar de las características principales del modo y de cada mapa. Como sea, la razón por la que comencé con Cold War es simplemente porque va en contra de todo lo que cree la comunidad de zombies. Está muy lejos de los Black Ops originales y de la exclusividad que tenían esos mapas. Solo los jugadores experimentados y los tryhards podían jugar realmente a estos mapas debido a la complejidad del juego. La audiencia casual parece que molesta a la comunidad por alguna razón. La conclusión es, la comunidad de zombies está llena de odio y toxicidad porque ellos no pueden avanzar. Nunca estarán listos para dejar ir el Éder, el 115, a Rektofen, los Apoticones o el Multiverso. Y mientras ellos no puedan dejarlos ir, continuarán sentados en su propia piscina de odio y miseria hasta el día que la sensación clásica que tenían los zombies vuelvan. Pero ese día nunca va a volver. Bien, son palabras demasiado duras hasta para mí, pero me agrada. La gente que expresa sus opiniones así de fuerte, así de pasional, me agrada mucho. Y más en una comunidad como la de zombies en la que nadie dice nada, nunca. Y bien, desglosando la opinión anterior, este hombre dice algo que yo llevo diciéndoles mucho, desde hace mucho tiempo y es el temita de la nostalgia. Ya que es de lo peor. No en sí como tal, sino es más bien porque quita toda la objetividad que podamos tener hacia un juego. Por eso a día de hoy la gente sigue poniendo a Modern Warfare 2 y a Black Ops 2 como los mejores juegos en sus tier list. Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer que estos juegos tienen algo en lo que son indudablemente superiores. Cosas básicas como la ambientación, con la música que se usaba, el diseño de armas, por ejemplo. Y todas esas cositas que eran muy superiores a las cosas que tenemos ahora. Y estas cosas que les menciono no son menores, ya que, por ejemplo, la ambientación es clave. Es para mí lo que hace atractivo a los zombies. Es la diferencia entre Poppy Playtime y Five Nights at Freddy's. En serio, Advanced Warfare y World at War son diametralmente distintos pese a estar hechos por la misma empresa, ya que uno tiene una ambientación de mierda y la otra es una obra de arte. Es lo que le da personalidad a los mapas. Es lo que hace que entres a Black Ops 1 y todo sea distinto a Black Ops 2 y al mismo tiempo a Black Ops 3. En serio, es que dentro del mismo Black Ops 1 tenemos el ejemplo perfecto. Empezamos en King of the Heart, el puto teatro de los muertos, o sea, el legendario. Una ambientación nunca vista en los videojuegos, diría yo. Luego venimos con unos zombies en el Pentágono. Luego Ascensión, uno de los mejores mapas que hay. En una instalación rusa en la que se lanzan cohetes al espacio. Luego Call of the Dead, que en cuanto a ambientación no estaba nada mal. También vino Shangri-La, o sea, tengo que decir algo con respecto a Shangri-La. Y para rematar, tenemos Moon. O sea, es la luna, hermano. La maldita luna. De Black Ops 2 no puedo decir lo mismo, ya que saben qué pasa en este juego. Solo dos mapas son buenos y bueno, Buried no está mal. Y ya en Black Ops 3 ya la cosa estalla de mapa en mapa. Que si ciudad de principios del siglo XX, base nazi secreta, castillo del medievo, no recuerdo dónde está ambientado God Crowby. Tampoco se suba un Oshima, pero sí sé que son grandiosos y Revelation ya es una locura. Ah, y se me olvidaba. Tenemos el Zombies Chronicles, que remasteriza los mapas clásicos. O sea, por tremendos easter eggs, por optimización, armas locas y todo eso, los mapas de Cold War, que no son malos para nada, no dejan de ser genéricos. Y creo que eso es lo peor que le puede pasar a Call of Duty, a uno como los Zombies. Porque, ¿alguien me podría decir la diferencia entre Forsaken y Mowarder Totem? Porque la verdad yo no. El único mapa diferente a los demás es el primero, la remasterización de Nakt. O sea, por favor, inventar algo nuevo no estaría mal. Y esto de la ambientación también se lleva por delante a la historia. Ya que para mí Cold War no lo hizo nada mal. Pero que nada mal, en serio, quitando el hecho de que se cagó en los 5 juegos anteriores, ofrecieron una historia atractiva dentro de las posibilidades. Pero los mapas no transmiten. No me dan lo que necesito para meterme de lleno en la historia. Vean esta comparativa entre la inmersión de Black Ops 1 y la de Cold War. Y creo que si eres de los que aprecian este tipo de detalles, más allá de la dificultad, no me parece que seas alguien que tenga el problema de no dejar ir o de ser un nostálgico. Me parece que simplemente eres alguien que aprecia la verdadera calidad que dan los pequeños detalles. Ahora bien, en cuanto al tema de los primis y los ultimis, siento que sí hay un problema con ellos y no creo que sea culpa nuestra precisamente. Me refiero a que creo que nadie aquí se queje de que ya no están los clásicos. Es verdad que nos acompañaron por mucho tiempo, al igual que los ultimis, pero en casos como el de Shadows of Evil tuvimos un grupo de personajes totalmente nuevos y nadie se quejó. Y nadie se quejó precisamente porque estos personajes estuvieron bien construidos. Solo les tomó una buena cinemática para que tuvieran personalidad y nos gustara manejarlos. En cambio en Black Ops 4 pasó algo completamente distinto, ya que nos metieron un grupo poco memorable, sin carisma, que a nadie le importa básicamente. Y en Cold War ya tenemos la broma extrema, porque los personajes son solo skins. Da exactamente igual quienes sean, solo cumplen la función de ser nuestro avatar, de manera aún más descarada que en Extinción. Porque como se los mencioné hace unos días, en Ghost al menos cada uno tenía su propia aptitud, su propia mejora de campo. Es que, no sé si recuerdan Black Ops 1, pero manejamos al puto Fidel Castro, al presidente Kennedy, a Richard Nixon y al secretario de Estado Robert McNamara. Y de aquí salieron una de las frases más legendarias del universo zombie, y ninguno de ellos sobrevivió tan siquiera a un mapa. En serio, no es que no dejemos ir a los clásicos, es que no se nos ha vuelto a dar algo de calidad, y eso no es nuestro fallo. Creo que el punto donde encuentro una verdadera falla por parte de nosotros, la comunidad, es que el juego ha hecho un verdadero esfuerzo por mejorar, por avanzar, por hacerse más accesible a todo público, y a la mayoría no les gusta eso. Este es un problema del que está sufriendo Halo Infinite hoy por hoy, pero en sentido contrario, ya que 343 Industries se está centrando demasiado en cierto sector de la comunidad de Halo, minoritario cabe recalcar, y es el sector competitivo, el sector tryhard, ya que están haciendo caso omiso a los jugadores nuevos y a los más casuales por satisfacer los deseos de los competitivos, y esto está llevando a un descenso drástico en el número de jugadores activos, y si eso llega a pasar en Zombies, sufriríamos lo mismo, porque ¿quién se quedaría? ¿La comunidad de siempre? No, el juego debe evolucionar, buscar alcanzar más gente. La comunidad zombie existe, en primer lugar, porque Treyarch dio un salto al agua, dejó de pensar en el multi y en la campaña, y saquieron un nuevo modo que trajera a los nuevos jugadores, y esos nuevos jugadores ahora le están pidiendo a Treyarch que no cambie y que no intente atraer a nuevos jugadores, como en su día lo hicieron con ellos mismos. Me parece ridículo pensándolo en retrospectiva. Y aunque todo esto que les mencioné es cierto, los zombies a día de hoy ya no son los zombies de Treyarch, se parecen más a los zombies de Advanced Warfare o de Infinite Warfare, son unos zombies mucho más arcade, son mucho más desenfadados, mucho menos serios, y esto no está mal. Pero la cosa es que Infinity War intentó eso con sus zombies en Spaceland, y no le salió nada bien. Y me están diciendo que ahora eso es lo que le gusta a la gente, por favor. O sea, déjense de joder, hijos de puta, déjense de joder. No nos traigan sus putos problemas psicológicos aquí. Primero váyanse al monte a aclarar sus ideas, y cuando dejen de comportarse como unos niñitos y sepan qué es lo que quieren, ahí sí vengan a opinar en la comunidad. Es como la gente que en su momento odió al Ghost o al Infinite Warfare, y ahora los reconocen como lo que son, unos de los mejores juegos de toda la saga. Esto deja mucho que desear de la comunidad. No culpo a Treyarch en lo absoluto, ellos solo se están adaptando. El hecho de que un juego de mierda como Fortnite triunfe tanto, es muestra de que los juegos clásicos y solemnes ya no funcionan como antes. Por eso, aunque en Vanguard hubieran sacado zombies como los de World War II, hubieran fracasado igual o más estrepitosamente. Porque la comunidad de mierda ya no quiere eso. El puto TikTok es el ejemplo. La gente ya no ve un video como este, cercano a los 15 o 20 minutos, no lo sé. Ahora la gente ve clips de un minuto de mierda, 30 segundos de mierda. ¿Y creen que eso está bien? No, pero da igual. Porque ya nadie se va a pasar dos horas reuniendo partes para construir una super bobina y activar el easter egg de la Torre de Babel, que fue lo único bueno de Transit. Ya nadie va a pasar dos horas armando los bastones elementales de Origins, o buscando la cuchara de Mob of the Dead. No, ya la gente no hace eso. Y es triste, porque si esos tipejos hacían algo bien, era tenerte días, semanas o hasta meses enteros tratando de encontrar hasta el último easter egg de cada mapa. Y a día de hoy hay misterios sin resolver. Mi conclusión es que Treyarch no tendría por qué elegir entre nosotros y los jugadores nuevos. Nosotros somos los que deberíamos aprender a adaptarnos. Si a los tryhards no les gustan los mapas fáciles, pues no los jueguen. Jueguen a los más difíciles y ya. O jueguen a los mods. O hagan algo productivo, por Dios. Y dejen que Treyarch saque modos y mapas más fáciles. No se comporten como la comunidad del Dark Souls, por favor. Y Treyarch también tiene que entender que no por hacer mapas más fáciles, tiene que perder su esencia. No tiene que descuidar el buen nivel de detalle que tenían. Solo hay que ver el multijugador. Están los modos normales y están los modos extremos. Y ya está. Y todo el mundo contento. Porque tienes el modo normal, que tiene mucho más margen de error. Es más fácil de conseguir rachas. Hay más camperos. Cosas así del estilo. Mientras que modo extremo hay que tener mucha más precisión. Más inteligencia a la hora de moverse. Mucha más dificultad para concatenar rachas. Las partidas son más frenéticas. Eso sí, todas las armas están rotas. Como en Warfare 2 o en Black Ops 2, por ejemplo. Es que los ineptos de Treyarch deberían meterme en su equipo creativo. Porque ojo a lo que les voy a proponer. Imagínense los zombies si tuvieran dos modos. El modo fácil en el que los easter eggs se hicieran como se están haciendo ahora. Con las misiones, marcadores, todo eso, brújula, no sé qué. Y cosas así del estilo. La dificultad sería la actual. La atmósfera se mantendría. Y todas estas cosas. El juego sería mucho más fácil y accesible. Pero, por otra parte, podríamos tener la dificultad extrema. En la que los easter eggs se consigan como antes. Escarbando entre lo más recóndito del mapa. La atmósfera cambia. Se intensifique o algo así. Algo que mejore la dificultad. Que vuelvan a meter heavy metal en los mapas, por favor. ¿Y qué les parece esto? ¿Qué tal si el modo fácil no da la cinemática? O, yo qué sé, o sí la da, pero es más corta o es distinta. Mientras que el modo extremo te da la cinemática canónica. Así como en los finales legendarios de Halo. Donde te muestran cositas extras que compensen el sacrificio de probar la dificultad más alta. Y así tendrías a las dos partes de la comunidad satisfecha. Reitero para todos aquellos a los que les gusta Cold War. A mí también me gusta. Es tremendo. Es divertido. No estoy atacando el modo. Y no estoy diciendo que sean mariquitas solo porque les gustó este juego que es más fácil. Simplemente estoy diciendo que se puede balancear lo mejor de ambos mundos. Ya que no. Los tryhards no odiamos a los jugadores nuevos. Todo lo contrario. Ya que los números importan. Y son los jugadores nuevos los que le dan vida al modo. Finalmente, creo que la razón por la que los zombies modernos están fracasando. Es básicamente porque es mucho más fácil tomar una nueva dirección. Y dejar de lado a los jugadores clásicos para hacer más felices a los nuevos. Pero a su vez, esta decisión es la que le está quitando al modo zombies toda la virtud que lo llevó a la grandeza. Pero bueno chicos, esa fue mi opinión. Nada más que mi opinión. Es que es como yo veo las cosas. Y como yo veo la situación actual del modo zombie. Y por eso quiero que me dejen abajo en los comentarios sus opiniones. ¿Por qué creen que los zombies modernos están fracasando? Díganmelo todo. Espero leerlos abajo en los comentarios. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que este nuevo contenido, algo más serio que les estoy trayendo al canal, les esté gustando. Tranquilos porque tengo pendiente un video de este estilo para Call of Duty Mobile. Pero aún así me gustaría que me dejaran más temas de los que podríamos hablar. Y sin más, muchas gracias por verme. Ya saben que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho al crecimiento del canal y a llegar a ese gran objetivo que son los 10.000 suscriptores. Y ahora sí, muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.